Hola mi muñeca, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy le traigo un tag que me nominó mi amiga Katia, del canal Katia Bernal. Katia, muchas gracias por tomarme en cuenta y nominarme. El tag se llama Locura de Juventud. Antes de comenzar, quiero pedirle una disculpa por si el video no se ve bien, porque no hay mucha luz, pero usé una luz extra para ver si el video se puede ver mejor. También le quería enseñar mi look de hoy, algo sencillo, pero primaveral. Tengo aquí un poquito de morado. Como transición utilicé un negro y aquí tengo un blanco. Todavía no me animo de hacer, o sea, no es que no me animo, me da vergüenza como hacer video de maquillaje, pero un día voy a tomar valor y dejar esa vergüenza atrás y hacerle un video de maquillaje. Bueno, y para no seguir el bla 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 bla, comienzo con el tag. Primera pregunta. ¿Nombre de tus amigos de juventud? Están Nancy, Isla, Giselle, Estefanía. Con esas eran las que yo más me juntaba. Que eran también compañeras mías de colegio. ¿Tienes contacto aún con tus amigas de juventud? Sí, con todas, con todas ellas, incluso con la mayoría de la persona que yo estudié. Tercera pregunta. ¿Cómo era de juventud? Bueno, yo pienso que ya no ha cambiado tanto. Yo soy una persona que era y soy una persona un poco vergonzosa. Un poquito, un poco, un poquito más de... Bueno, soy vergonzosa. Como soy una persona callada, tranquila. Tengo que tenerle mucha confianza a una persona para ponerme a hablar. Ahora, si es por Facebook, yo hablo muchísimo. Pero así de persona a persona me da un poquito como más de vergüenza. Ahora estoy hablando un poquito más. O sea, me trato de comunicarme más y hablar más. Por medio de YouTube. O sea, YouTube me ha ayudado a soltarme un poquito más. Incluso hay personas que me confunden que yo soy antipática. Y no es antipatía. Lo que pasa es que soy un poco vergonzosa. Pregunta número cuatro. No, número tres. Me confundí. Número cuatro. Mejor anécdota vivida. Bueno, la mejor anécdota vivida. Ya yo era un poquito... Yo tenía más o menos... Bueno, no era la mejor anécdota. Pero después que yo viví lo que le voy a contar. Hacía no... Mi amiga y yo hacía no cuento y no reía no de esa tontería. Nosotros íbamos al canal Bar de La Vega. De la ciudad que yo soy. Es uno de los mejores del país. Nosotros, si llevábamos, por ejemplo... O sea, lo que le quiero decir es que llevábamos poco dinero. Y yo pienso que las que mejor gozábamos ese carnaval eran nosotras. Porque nosotros decíamos... Tenemos tanto, nada más podemos permitirnos bebernos, por ejemplo, una botella de agua. Y después comer, qué sé yo, un sándwich o lo que sea. Y después, desde las dos de la tarde hasta las siete de la noche, que era que me daban permiso. Con eso, nosotros la pasábamos bomba. Porque nosotros caminábamos allí, íbamos a todos los lados. Y con poco dinero, nosotros hacíamos un mundo en el carnaval. Yo creo que las que más disfrutábamos eran mi amiga y yo. Esa era la mejor anécdota. Cuando era el tiempo del carnaval y mi mamá me daba permiso. Ya grandecita, porque mi mamá era un poquito jodona. No me dejaba salir mucho. Pregunta número cinco. Mejor locura con tu amiga de juventud. Mejor locura. Yo no era tan traviesa. Porque como yo le tenía un poco de miedo a mi mamá. A mí me decían, ahí viene... Mi mamá se llama expedita. Me decían, ahí viene expedita. Y yo temblaba. Entonces yo mejor no hacía mucha loquera. Pero me acuerdo. Yo estaba en un colegio privado. El que cuida la puerta, el puertero, llevó unos mangos un día. Y nosotros le cogimos los mangos. Y le pusimos en cambio unas naranjas agrias. Porque en el colegio había una mata de naranjas agrias. Y le dijimos, por recompensa de sus dulces mangos, les regalamos estas agrias naranjas. Me acuerdo yo, que mandaron, se dieron cuenta en la dirección que fuimos nosotras. Y mandaron a buscar a nuestro padre. Y cuando me dijeron, buscar a mi mamá. Digo yo, yo no voy a pasar esa vergüenza. Porque seguro que me va una bofetada delante de la gente. Porque yo era así. Y yo lo que hice, que le pagué a una persona, a un motoconcho. O sea, a una gente, bueno, era conocida. Y lo hice pasar por mi tío. Después hubo una reunión de padre. Y le dijeron a mi mamá. Sí, porque usted un día no pudo venir por el trabajo. Y usted mandó a su hermano. Mi hermano. Cuando le dijeron eso. Ya no le quiero yo contar lo que me pasó de por qué. Ella descubrió eso. Pregunta número seis. ¿Cuáles eran tus sueños de juventud? Bueno, mi sueño de juventud era viajar. Conocer nuevas culturas. Estudiar medicina. Incluso que yo estudié un año, un año y medio medicina. Pregunta número siete. ¿Vicios que tenía en tu juventud? Bueno, yo, yo pienso que no tenía ningún vicio. Porque una vez me acuerdo yo, en un grupo de mis amigas y de amigos. Ya cuando yo tenía como diecisiete. Estaban bebiendo un día whisky. Y yo ese día lo bebí y dije, más nunca bebo whisky. O sea, yo no, yo no soy amiga del whisky. No me, no puedo beber rom porque al otro día me duele muchísimo el estómago. Lo que sí me gusta de vez en cuando es cerveza. Pero no puedo tampoco beber cerveza. Porque al otro día se me, se me infla la cara. Me pone, yo creo que yo soy alérgica al alcohol. Y sí, también puedo tomar de vez en cuando una copita de vino. Pero no es que una vez al mes, no. Muy rara vez. Y después que tengo a mi niño, difícil. Pero la bebida que más me gusta es vino y cerveza. Pero no, ningún vicio. Pregunta número ocho. ¿Cómo se divertían tus amigos? Bueno, nosotros hacíamos cualquier travesura en el colegio. Me acuerdo yo que cuando yo estaba en octavo, nos decían octavo payaso. Porque de cualquier tontería, el curso de nosotros nos reían, nos divertían. Yo creo que esa fue la mejor etapa. Pregunta número nueve. Amor inolvidable. Bueno, me acuerdo yo que era un chico que estaba adelantado dos cursos más que yo. Y yo no lo podía ver. Porque me daba una vergüenza. Yo sabía que estaba de ese lado y yo no miraba. Yo era caminando como los caballos así. Porque tenía una vergüenza. Y yo desde que tengo uso de razón, ha sido vergonzosa. Y yo ahora, o sea, cuando voy al país, que lo ha visto, ya tiene su familia, tiene hija y eso. Y yo me río y le digo, mira, cuando yo estaba en el colegio. Yo estaba en la hora de decir, sí, dice, pero no se notaba como tú eras tan vergonzosa, tan calladita. Y yo, sí. Pregunta número diez es, no mira a tus amigas. Bueno, yo les voy a mencionar algunos nombres. Si lo quieren hacer por mí, muy bien, que lo, o sea, que lo hagan. Si no, está bien, no hay problema. Y si lo hacen, me dejan saber. Ya Soba, Ana de Ana T, y déjame ver, y Afro Belleza. Bueno, espero que les haya gustado el TAF. Y nada, será hasta la próxima. Chao.